¡Viva la República del Paraguay! Muy buenas noches a todos, a todos los paraguayos que hoy han sido protagonistas del día de nuestra libertad, de una nueva gesta democrática. Sé que muchos hoy estarán, así como nosotros, llenos de esperanza y de compromiso hacia el futuro de nuestra nación. Quiero, quiero primeramente, porque hay a tantas personas que agradecer, hemos llegado a la culminación de esta historia que hemos construido juntos, entre miles y miles de paraguayos, en cada rincón de la República del Paraguay. Hoy quiero saludarle a ellos, a quienes han depositado, a través de sus votos, su confianza en nuestro proyecto. Mi gratitud desde aquí por creer y soñar con nosotros en un Paraguay mejor. Mi agradecimiento para aquel pueblo paraguayo que no nos ha votado hoy, pero que sí ha participado con las mismas esperanzas y con los mismos sueños que participaron y que protagonizaron hoy esta gran cívica. y mi compromiso inclaudicable para tratar de, con nuestra gestión, ganarme la confianza de aquellos que hoy no nos han acompañado y a quienes los invito a que sean parte de esta historia que vamos a construir juntos los próximos años los paraguayos. Quiero agradecerles a todos, hoy hemos tenido más, creo que las últimas, los últimos informes que recibimos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una participación del más del 62, 63 por ciento de gente que se ha levantado hoy a depositar su fe en el futuro del Paraguay, que ha formado largas filas en cada local electoral habilitado para sufragar hoy, gente que ha salido bien tempranito, señores de la tercera edad, compañeros de nuestra generación, jóvenes de la República del Paraguay que fueron protagonistas hoy y que salieron, formaron filas a depositar su fe, su protagonismo, ya dije a la señora de tercera edad que muchas se fueron en silla de rueda y con sus andadores a decirle al Paraguay, yo soy dueño de mi nación y de mi futuro y soy protagonista de la construcción. Agradecerle a ellos, a este noble pueblo paraguayo. Hoy de vuelta, nuestra democracia ha dado ejemplo y sé que retumba no solamente aquí, sino que retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido y de un Paraguay reconciliado. Quiero agradecerles a los tantos integrantes de mesa hoy, a nuestros apoderados, a nuestros punteros, a los dirigentes de nuestro partido, porque la columna vertebral de este triunfo fue gracias a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Mi gratitud, mi gratitud a nuestro querido Partido Colorado, a sus dirigentes, a nuestra historia. Agradezco hoy también a los jefes de campaña. Creo, no podemos, no podemos dejar de reflexionar. Tuvimos una larga tarea, un largo caminar, un largo trayecto, lleno de dificultades, de obstáculos. El Partido Colorado se enfrentó a una gran alianza legítima, todos unidos contra el partido. Hemos construido un proyecto electoral con una dialéctica que queremos que se instale en el corazón de todos los paraguayos. La dialéctica de la unidad, el compromiso de reconciliación, los valores del perdón y de la integridad. Hemos construido un proyecto decente que llegó al corazón del pueblo. Y el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división del Paraguay. hoy yo me comprometo a ser un factor de unión en el futuro del Paraguay. Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora esposa, a mis hijos, a mi madre y mis saludos que han sido la fortaleza de nuestra campaña, que no me han abandonado en ningún momento y que me han dado fuerza y me han permitido vencer muchas veces el desánimo, el cansancio y siempre sostenerme bajo este núcleo sagrado que tiene la sociedad que es la familia, el núcleo de la familia paraguaya. agradecerle de corazón al próximo vicepresidente de la República del Paraguay, el compañero Hugo Velázquez, muchas gracias mi querido Hugo, a su señora esposa, a su familia, agradecerle a el líder del movimiento Norcolorado que ha trabajado por la gran unidad de la familia colorada, el presidente de la República don Horacio Manuel Cártez Jara, presidente, muchas gracias presidente, agradecerle al compañero Santiago Peña, allá está Santiago, gracias Santi, gracias Santi, agradecerle porque este es el compromiso que tenemos las nuevas generaciones de por sobre nuestros intereses personales priorizar los consensos necesarios por la República del Paraguay y como herramienta nosotros creemos que la salud del Paraguay depende mucho de esta unidad que ha demostrado el pueblo colorado en este tiempo y en este día agradecerle también una gran conquista un gran un gran triunfo que hemos tenido histórico por primera vez en la historia democrática del Paraguay los próximos cinco años va a trabajar con el presidente el gobernador colorado en el departamento central el compañero Hugo Javier ¿dónde está Hugo Javier? todos somos todos somos todos somos Paraguay hoy y todos somos centrales de mañana ¿verdad mi querido? agradecerle a los jefes de campaña al doctor José Alberto Alderete y al compañero Luis Naitin sí de a poco de a poco agradecerle a nuestros apoderados al señor Juan Ernesto Villamayor a Magnolia a Huildo Almirón a Eduardo a Eduardo González agradecerles a todos los funcionarios públicos que fueron protagonistas quienes van a ser quienes van a ser mis compañeros de trabajo y que sé que sé que desde hoy temprano estuvieron trabajando estuvieron trabajando para que este triunfo hoy podamos festejar esta noche gracias a todos los funcionarios públicos por este compromiso agradecerle también agradecerle también a todos los jóvenes que tuvieron una gran participación en este proceso electoral y a las valientes mujeres a las mujeres paraguayas no y al funcionario público ya entran docentes funcionarios de salud o si no voy a tener que hacer toda la institución a todos quienes han hecho posible que hoy estemos aquí festejando el triunfo de la democracia yo yo para finalizar hoy esta mañana temprano me he comprometido con todos los observadores internacionales que visitaron nuestra república y a quienes les saludo quienes fueron testigos de esta fiesta cívica me comprometí con ellos que no iba a salir a hablar hasta que no haya resultados responsables porque eso merece nuestro Paraguay yo he cumplido he salido esta mañana a desearle éxito a todo el pueblo paraguayo y me he mantenido en silencio porque tenemos que construir un país con seriedad y con responsabilidad eso espera el pueblo de nosotros hoy a esta hora podemos decir gracias por el gran triunfo que le dio al partido colorado el pueblo paraguayo gracias y comprometernos renovar nuestro compromiso que hemos hecho durante el transcurso de esta campaña desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay se acabó el debate el pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido y yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay mi saludo mi saludo a nuestros adversarios ocasionales a nuestros adversarios ocasionales con quienes hemos tenido una competencia sana le agradezco a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que han hecho un gran trabajo hoy culmina una etapa una etapa donde el pueblo depositó su esperanza sus sueños el futuro de sus hijos en un proyecto político mañana empieza el compromiso más importante que es honrar honrar ese sueño esa esperanza que el pueblo paraguayo depositó en nosotros yo hoy me comprometo con ustedes hoy tengo a tanta gente pero no me puedo olvidar de recordarle a mi padre que fue un gran colorado y en homenaje en homenaje a nuestros hijos a nuestras futuras generaciones ese mandato ese discurso esos principios que hemos sostenido en este tiempo difícil en la construcción de este itinerario político lo vamos a mantener intacto los próximos cinco años vamos a honrar la confianza del pueblo paraguayo vamos a trabajar con honestidad con integridad y con mucho sacrificio dando todo de nosotros para que yo dentro de cinco años pueda salir por la calle y pueda recibir el aplauso de los paraguayos por haber cumplido el compromiso que hemos hecho con la nación yo les pido que hoy desde aquí desde esta tribuna desde la casa de los colorados les saludo al presidente del partido colorado el compañero Pedro Aliana pido a todos nuestros dirigentes que custodien hasta el final este proceso electoral en algunos lugares tenemos que seguir contando nuestros votos hay gobernaciones en juego hay senadurías en juego hay diputaciones en juego hay miembros de la junta departamental en juego hay miembros del Parla Sur en juego les pido a todos yo sé que todos estamos cansados pero hagamos un último esfuerzo de custodiar lo que el pueblo hoy manifestó en la urna y que después culminado este proceso electoral vamos a tener tiempo de encontrarnos de reencontrarnos para festejar el triunfo de la democracia paraguaya el triunfo del pueblo paraguayo quiero agradecerle a todos ustedes que nos acompañan a los medios de comunicación que van a ser aliados estratégicos vamos a construir un país recuperando ese espíritu donde nuestras diferencias tienen que servir para construir nosotros somos constructores y todos sean bienvenidos quienes quieren construir una patria una patria justa una patria con equidad una patria con moral con instituciones fuertes con instituciones independientes bienvenidos y sean aliados estratégicos en esta gran misión que no tiene solo el presidente los ministros el vicepresidente los diputados los senadores los gobernadores esta misión que tenemos todos los paraguayos seamos protagonistas de la construcción del futuro de tu futuro de tu país de tu nación de tu futuro bienvenidos a trabajar juntos para construir el futuro el futuro de la nación que dios le bendiga a todos que dios le bendiga al pueblo vayamos esta noche y oremos agarrados de la mano en familia oremos por nuestro país oremos por nuestra familia muchas gracias muchas gracias a todos viva la república del paraguay viva el partido colorado que dios le bendiga a todos muchas gracias el amor se vive que dios le bendiga a todos Gracias.